Hola familia, nosotros somos Radio La Tiraera y bueno, en verdad solo estoy yo ahora, ¿sabes? O sea, no somos, ¿sabes? Formo parte, pero bueno, eso. Vamos a hacer un vídeo hoy, una especie de bro casi improvisado. Básicamente vamos a hacer Sarab cumpliendo su promesa. Hemos llegado en el vídeo de Novav2Legends a 8000 visitas. Y en el de los run que dije... Sí, y en el de los run en el que dijo él que tendríamos que llegar, ¿a cuánto era? 4.000 en 5 días, que lo veía imposible. Y lo hemos conseguido, así que toca pagar. Tiene que afeitarse la barba. Vamos a enseñar esa barbita. O sea, es barba de macho, ¿no? Es barba de hombre. ¿Qué pasa cuando un hombre se afeita? O sea, me han dicho, me han dicho siempre que aparezco que tengo 25 años en el canal. Ahora vais a ver que en realidad tengo 15 años. Vamos, ¿eh? Voy a hacer un vídeo de OneShot. En plan, literal voy a estar 10 minutos grabando. Bueno, no vas a tardar tampoco. Sí, va a ser OneShot, ¿me entiendes? Bueno, aquí hay una casa. ¿Qué, tienes algo que contarnos? Se te va muy de cerca, tío. Estás bastante asco. No sé si me voy a pegar una hostia. Se está muy a punto. No, no, por ahí, por ahí. Hola. Mira, esto es un cuadro. Y esto es un perro. Y esto es un dedo roto. Esto es Drill. Oh, me ha pisado COVID. ¿Esto es el baño de COVID? Ya sí es el baño de COVID, sí. ¿Esto es el baño de COVID? ¿COVID? ¿Qué tienes que decir con eso? Me ha mirado, tío. COVID. Ahí ya está, Sara. Estaba hablando con mi tío. Vale, estaría bien que empieces a afeitarte. ¡Y ahora vamos! ¿Tú oye, la habitación es en el fondo? David es un vertedero, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una mierda de COVID. ¿Va? Sí, hay una mierda. Sí. Acabado. Sí. Cuéntame atrás. Tengo que limpiar. ¿Va, ahora no? Afeítate primero. Sí, obviamente. Marcánen. Oye, ¿sabes lo típico de las abuelas que sin querer ponen un dedo ahí en la cámara? Sí. De hecho, sin querer. Yo también. Por eso lo tiré para atrás. Primero pongo cualquier tipo de jabón que tenga. Bueno, no tengo que enseñar. Loco, hay un canal. Escúchame, escúchame. Hay un canal. Ahí está. Hay un canal de YouTube que se llama That How I Make It, ¿sabes? Sí. De un señor que su padre le abandonó cuando era pequeño. ¿A tomar volumen? Y como nunca tuvo una figura paterna. No, y como nunca tuvo una figura paterna, ha hecho un canal de YouTube para explicarle a chavales que no tienen padre, hacer cosas que les deberían enseñar a sus padres. Hostia, qué máquina. Sí, tío. En plan, yo qué sé. Lo típico de tu padre te enseña a afeitarte. Pues te lo enseñaste, hombre. También está tú ahí acerca, por favor. Todos hemos aprendido a afeitarlo solos, ¿no? Ocho meses, ¿eh? Sin afeitarme del todo. Tienes barba de vagabundo. Joder, me estaba en mi puta vida. Bueno, yo voy a hablar con Sergi mientras le voy a hacer una entrevista. Lo primero. Ahí va. Oh, my God. No pare. Sigue, sigue. No pare. Sigue, sigue. No pare. Sigue, sigue. No termina. Eh, ese drill. Ese drill. Eso no es drill, tío. Da igual. Sergi, ¿qué te cuentas? Hombre, ¿qué te esperabas? ¿Tienes ahí una barba de Santa Claus? ¿Algo de Santa Claus? Eh. Ha encontrado Santa Claus. Bro, ¿eso qué? ¿Es una esposa para cosas indebidas o cómo? Bro, ya sabes. Vino a tu mamá una vez. ¿Cómo? Y si veo a tu mamá. Yo le pregunto por tu barba. Ay, ay, ay. Qué malo cinto. Hola, estoy yo ahí. Hola. Vaya a tardar porque esto es mucha barba, ¿eh, gente? Hola. Tranqui, aún quedan seis minutos de vídeo. Madre. Joder, me está dejando. El bigote te lo tienes que dejar, ¿no? No, también. Era todo. Yo quiero verte solo con bigote, tío. Ah, no, yo te quería ver sin bigote. Vale, o sea, me portaré primero esto. No, yo te quería ver sin bigote. Bueno, he estado muchas veces sin bigote. Ya, pero con barba. Solo con barba, que tal. Un musulmán talibani. Por eso. ¿Musulmán talibani? Talibani. Talibani. ¿Sabéis lo que es maní en mi país? En Hawái. El maíz, ¿no? Ah. ¿Aquí también? Sí. Ah. Sí. No, no se habla en tu país. De hecho, en tu país se llama así, gracias a... Sí. Te lo recuerdo. Pues sí, se te ha ido. Dios, qué asco de as, tío. Como lo que dijimos el otro día, ¿sabes? Qué maldito asco. Cuando el hombre se queja de... para que le da vergüentas el español. Y se queja de eso. Y lo hay que os dices en español. Mírale, tío. Mírale. Qué chua, puta. Mírale, tío. Oye. Espera. A ver. Vas a dar mucho asco. Tú eres consciente de eso. Hermano, me da pela, tío. La gente nos ha hecho llegar a eso. Y es el vídeo que más hemos cobrado. Se lo merece la gente, tío. Iba a decir 10.000, hijos de puta, pero se me escapó. Y no sé quién era la persona que insistió. ¿Eres consciente que tu barba vale 7 dólares? Vale menos, ¿eh? O sea, a mí me dan 5 y me la corto cada 10. He vuelto a hacer el dedo de abuela. No, en verdad no, en verdad no. Tengo mucho amor a mi barba. He vuelto a hacer el dedo de abuela. Boca de abuela. ¿Cuál es el boca de abuela, Sergi? No, no, no. Ven aquí. ¿Dónde vas? ¿Cuál es el boca de abuela? Explícanos eso. ¿Sergi? ¿Por qué vas como un depresivo? ¿Por qué no eres? Sergi, ¿tienes depresión? ¿Sergi? ¿Un suicidio en directo? No le he pensado a la coja. Mira, gente. Ese es Michael Jordan. ¿Y Shaquille O'Neal? Ese es Shaquille O'Neal. Ese es Leo Messi. Ese es Cristiano Ronaldo. Y ese de allí es Abdul Baharrahman. Gran pivote. ¿Te acuerdas del Baharrahman, tío? Ni alas. Sí, ¿eh? Hostia, tengo que ponerme la chancla. Eso es todo difícil. A ver. Ven un pie. Y ahora el otro. ¿Qué es el chungo? ¿Qué estás bailando? No, moviéndote, bailando. ¡Oh! Te acolleja me he comido. A ver, vamos a ver. ¿Cómo va eso? ¡Papi! ¡Papi, papi! Yo te quiero pa' mí. Va, sigue cortándote esto que quedan tres minutos. Bro, dame esas tijeras. Más fuerte, ¿eh? Y si las coges... ¡Cobi, cobi, aparta, cobi! Es para bajarle un poco. Paraná le metí una hostia. Sí, en verdad, sí. Así es más fácil. De repente se cortó la yugular. Ojalá. Daño por lateral. Bueno, te subo a YouTube y me porro. Cortándome la barbosa alemán. ¿De qué te ríes, tío? Es que lo estoy imaginando ya sin barba. Me la voy a peitar yo un día, esto. Es una tremenda barba. No se me va a ver. Aquí, aquí. Es. Tremenda barba. Es que al menos tengo algo, tío. ¿Qué es lo que tengo y eso? A ti pronto te crecerá por otro lado también. Aunque, claro, es raro. A mí me ha crecido por los otros antes que por aquí. A mí por aquí abajo me están presentando que te crees bastante. Sí. A mí aquí es donde más me cuesta. Gente, si lo estáis viendo en un ordenador, perdón. ¿Por qué? No hay mucha estabilidad, que se diga. Que se jodan. Me afeitan los abacos. No, tío. Flow feminista. Feminista y radica. Que te mato, en verdad, ¿eh? Tío. Le hicieron unos amigos míos a ese tema. Vale. ¿Te gusta ese tema? No. Menos mal. Hermano, voy a, literalmente, este vídeo ni lo voy a editar. En plan, lo subimos así tal cual. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Lo voy a dejar más limpio que... Muy casual. Que tu cara. Que mí, que mí, sí, sí. Sí, 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 sí. Que me pica. Gente, yo no soy un experto en cómo cortar la barba. Así que no me... Si hay un chico que... Tía, quizás deberías empezar haciendo una V y después una L. La L me la hago de María. Y cállate, hijo de puta, que seguro que... Madre, madre. ¿Quién es María? Hostia. Qué asco, tío. Un rico papi. ¿Esto después para hacer un guiriani? De pollo. No, de pedo. Escuché en una parte de Perú, con frontera con Ecuador, hacían cerveza de... De pedo. ¿Qué tan cierto es? ¿Por qué lo de frontera con Ecuador? Porque esa era el chico. Pero era más fácil decir norte de Perú. Yo no sé dónde es. Te crees que voy a salir... Lo has puesto para que no se caigan, ¿no? Sí. ¿Crees que voy a salir? ¿Cuánto te queda? Cinco minutos. No, dos minutos. No, verdad. Llevan diez minutos a hacer el vídeo. Bueno, es que no es fácil cortarse el Amazonas. Voy a grabar desde aquí. Otro ángulo. Papi, ¿eh? Ni qué ligure. Tú, que nunca has tenido barba, ¿qué vas a saber de cómo se afeita una barba? Ya, eso es más joder. Ayer me acuerdo. Me puso a... Súper alegre porque le salió un pelillo, tío. No, fue hoy. Ah, fue hoy. Sí. ¿Dónde ha salido? Mira. ¡Hostia, es verdad! Sí. Felicidades, Edithia. Gracias, Chávez. ¿Quieres grabarlo? La misma felicidad de que cuando un niño de África encuentra pan. O agua limpia. ¿Qué estás queriendo decir con eso? Que me estoy afeita mal. Vale. Oye, hablando de afeitar, deberíamos duchar a COVID. Ya, de acuerdo. Lo vamos a hacer, parceiro. ¿Tú qué haces luego? ¿Te aspiras para tu casa? Sí. Te pringado, ¿no? De hecho, ahora me piro ahora. ¿En serio? Sí. Quiero editar. Qué poco aguante, tío. Igual que es por la noche, tío. Te dormías, te despertabas... Tío, ¿por qué me despertaste esa noche? ¿A que no le despertamos nosotros? Te despertamos encima. Joder, qué no. Estamos él y yo. La gente que estuvo en IG Live el sábado pasado sabrá de lo que estamos hablando. No te despertamos, tío. Te despertaré tú solo. Si de hecho me giré, tenía los ojos abiertos y me asusté. Tío, ¿qué coño? ¿Y a ti? No seas un postergeist ahora. Es que no se acuerdo. Me acuerdo de tú asustándote de mí. Hombre, yo encima llevaba en unas condiciones pues inhumanas. ¿Cómo, tío? ¿Te has hecho por el pie? Yo no iba bien. O sí iba bien. ¿Dónde estás mirando? A ti. Ah, vale. Mira la cámara. Es que eres un puto paqui, tío. Necesito verte, tío. Solo con el bigote soy paqui. Madre de Dios. Estamos a 0.75. Soy yo el que te vende... Tío, ¿cómo estamos estirando el puto vídeo? Cerveza, cerveza. ¿Sois conscientes que estamos... Por más anuncios que mi padre. ¿Sois conscientes? Sí, ya habrás saltado fácil 15. Estamos viendo... Estamos haciendo un vídeo de casi 15 minutos. De un tío afeitándose. De un tío afeitándose. Y es divertido. Para mí no tanto, pero... Buah, ¿cómo se tiene que estar riendo la gente de IG Live cuando me propusieron? Propusieron. ¿Te has pitado la barba o el cerebro? Y han ganado, tío. Qué hijos de puta. Hubo una que dijo, voy a hacer stream... A ver si me acuerdo de su nombre. Elda, creo. Elda o algo. Elda que no el va, eh. Elda, literal. Y dijo que no tenía nada que hacer y iba a hacer stream. Y en plan, ya, muchas veces. No me acuerdo de cómo ha sido la canción. Marc Anthony. Sí, bueno, ahora es donde cerca, coño. Che, que marido. Bueno, si encima te voy a hacer. Oh, culo. Culo. Culo de negro, eh. Por ahí quedan pelos, eh. Ya, ya, ya. Espírame, por favor. Espérate. Pa' aquí, eh. Ay, Dios, que pa' aquí es. Welcome to Barcelona. Welcome. Welcome to el Raval. Sí, en el Raval, sobre todo. Ayer también yo, pues, en el Raval, ahí de todo. Crack en el Raval, eh. En el Minecraft, tío, ahí soy el puto, el del Raval, tío. Mi nombre ha quedado con un Raval, pero no me dejaban. ¿Por qué? El Sol Sena. Se pasaba medievalmente unos enteo, que ese mierda. ¿Tú vas? Sí. Bueno. Yo ahora iré a casa, ditaré, y cuando acabe, cuando de esto, tú, escríbame. Kobe, ¿por qué lloras? Yo me chociste. Hostia, que me como la puerta. ¿Vale? ¿Side of the movie? ¿Vale? Ahora, el viejo, tío. Sí. Vale, primero una miradita. Sexy. Mira la cámara, bro. Espérate. Hazlo bien, eh, para que nos gira esos guapos. Venga, Markkanen. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto, tío? No soy yo, ¿eh? No soy yo. Ahora el divote. Espérate, que aunque eres. ¡Dios! Espérate, que aunque era. De reality, tío. Encima con el pelo así, ¿sabes? No me lo he creído, tío. Eres tu hermano ahora mismo. ¡Licia! Está guapo, está guapo. Hostia, tío. Es que me ha molado la reacción de... ¡Ay, Dios! ¿Qué he hecho? Lo que hago por vosotros, hijos de puta. Pagadme. De hecho, por eso me has estado cobrando. No me ha pagado lo suficiente. Esto no se da la culpa. ¡Dios, mi Dios! Concentración máxima. ¡Dios! ¡Dios! Este es el salón que tenías luego que tenías más tierra. ¡Has vuelto! ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos, familia? ¿Qué pasa, familia? Soy Radio La... No, no, no. Soy Radio La. Te falta media tiradera. Gente, 10.000 suscriptores y voy con medio bigote a la calle. Soy Radio La Tir. Con tirada y con la mascarilla no se va a ver. Ya. Sin mascarilla, hijo de puta. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Fuega la ley, tío! Mascarilla siempre, free COVID. En verdad es al revés. Ya, déjame. No, no, no. En verdad lo has dicho bien. ¿Ah, bien? Sí. Claro, free COVID. En plan, ¿no quieres COVID? ¿No, no? No. Vale, vale. Tendría que salir de la cárcel. Y COVID está pegado en la calle más que morar. Y bueno, las cárceles también. O sea, ya simplemente el hecho de que sea free es porque está en la cárcel. Como polvo, braceros. Free Fendi, tío. Yo soy más de Dolce & Gabbana. Vale. Límpiate y luego ya acabas. Pero vamos a acabar el vídeo ya. Gracias. ¿Qué cojones queréis, tío? ¿Giro dramático? Yo antes tenía tanto con mucha vegetación. Ahora con eso de COVID me he quedado así. Sin nada. Estoy hasta llorando, tío. O sea, tengo más pelo en el sobaco que en la cara, tío. Das mucho asco, tío. Das muchísimo asco. Ahora ya no tengo 25 años. Ahora ya tengo 15, tío. Pero literal. ¿Cómo estás bien? No sé por qué, cabrón. O sea, tú con barba tienes flow. Tú eres el tío con más flow de la ciudad. ¿Por qué te haces esto? ¿Por qué digo 8.000, tío? Debería haber dicho 80.000 que no llegan en su puta vida. De ahí me he jodido la vida. Bueno. Dos semanas ya volverá a haber vegetación. Pero es lo que hay. Yo siempre cumplo mi promesa. Así que sigue dándome apoyo para que me fresca la barba. Ya no quiero pollo. Quiero barba. Los quiero. Hijo de puta. Sergio, me hemos despedido ahí al vídeo. Espero lo tuyo. ¿Qué pasa? Sí, sí. Anticovid. Venga. ¿Qué coño has hecho, tío? Me hemos jalado el levy. Vale. Vale.